Quiero leer dos puntos de una declaración de la Liga Internacional Socialista desde el Movimiento Anticapitalista que se solidariza internacionalmente con todas las luchas de los pueblos latinoamericanos, con la valentía de la vanguardia colombiana que en este momento está peleando contra los terribles abusos y el paquetazo y las reformas del gobierno criminal de Duque. El Movimiento Anticapitalista y la Liga Internacional Socialista nos solidarizamos con el pueblo colombiano movilizado. Repudiamos la brutal represión del gobierno de Duque y la de Piñera también. Exigimos una investigación independiente y juicio y castigo a los responsables de la misma. Nos sumamos al reclamo por la caída del paquetazo de Duque y la renuncia de su gobierno y apoyamos las propuestas de Impulso Socialista para el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la implementación de impuestos progresivos a las grandes fortunas, la eliminación del IVA de la canasta básica, un aumento general de salarios y una renta básica a la desocupación y la necesidad de la autoorganización democrática del pueblo trabajador y los sectores en lucha en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores. Se impone organizar la solidaridad latina internacional y llevarla a la acción. Desde el Movimiento Anticapitalista nos comprometemos a avanzar de inmediato una campaña de pronunciamiento, difusión en redes sociales y acciones en las embajadas y consulados de Colombia, en todos los países donde estemos presentes, en repudio a la represión de Duque y en apoyo al pueblo colombiano y sus demandas. ¡Que caiga Duque y que caiga Piñera! Estamos acá en la movilización que se ha convocado afuera del consulado colombiano, haciendo fuerte y activa la solidaridad internacional con el pueblo colombiano, que hoy día está viviendo los embates de un gobierno ajustador, de un gobierno violador sistemático de derechos humanos, pero sin embargo el pueblo está ahí peleando en la calle por otra vida posible de ser vivida. Así que aquí todo el apoyo y toda la fuerza del pueblo colombiano, les decimos que su lucha es también nuestra lucha y que vamos a hacer activa la solidaridad internacional porque si gana Colombia ganamos todas y todos. En algunos sectores de Cali, en Ciudad, se ha cortado el internet para que la gente no transmita. Es una denuncia internacional lo que queremos hacer. Que el mundo se dé cuenta que nuestro país se cansó de la violación de derechos humanos. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡En el pueblo! ¡Gracias!